Ando con pura crica que no se sabe rajar Mis locos no la piensan a la hora de disparar Codigos de la esquina, tira morir o matar Nacimos pa morir, tamo listos para guerrear Chiquipum, placa placa Llega la calaca y chiquipum, placa placa Jaliciense la placa y chiquipum, placa placa Llega la calaca y chiquipum, placa placa Jaliciense la placa Compadre la seria, pero hace rato que un carro ya lo traigo de cola No se si son de gobierno, tal vez enemigo no tienen farola Tengo la cabuela llena de mota, en el bando tengo la pistola Dejaré el tono pa'l barrio, estén preparados, la calle está sola Caile pa'l barrio que está laqueando por la esquina con dos, tres carnales No somos muchos, tampoco poquitos, pero somos puros chacales ¿A qué hora llegas pa' la cuadra, pa' tener listos los metales? Así sean los municipales, fiscales, aquí todos van a toparle No tardo, ya les voy llegando a esto, y unas cuotras alcanzo a aguacharle Que ya me vienen apuntando, nadie se lo hace en ese cartucho cortado El barrio parado, siempre preparado, nací para ser un soldado Mejor morir de pie que vivir arrodillado, güey Saca tu cueta, estamos preparados, la cosa va a ponerse fea Cholos armados se están vigilando bien firmes desde la azotea Prohibido correr, imposible rajarse, trata de matar o bailar El que se meta la reta, la neta, por esta no la va a contar Ando con pura clica que no se sabe rajar Mis locos no la piensan a la hora de disparar Codigos de la esquina, tira, morir o matar Nacimos pa' morir, estamos listos para guerrear Chiquipum, placa, placa Llega la calaca y chiquipum, placa, placa Jaliciense la placa y chiquipum, placa, placa Llega la calaca y chiquipum, placa, placa Jaliciense la placa Suenan los plomas o regresan, regazo, llega la niña de la voz Calibre punto 22, con sangre me sale la tos Tira y me pagamos, siento los brazos, testa no me salva ni Dios Antes de morir con mis bros, primero me chingo todos El barrio contrario vino por balazos y balajes, vamos a dar Mi compa está herido pero está bien loco y no ha dejado de disparar Carna la liviana, te traes un disparo, el pecho no deja de sangrar Estoy listo para morir o ganar, estos cabrones la van a pagar No hay falla que mal es todo para arriba, me muelo peleando lo mío Porque si es verano y está tan caliente yo siento demasiado frío Se pone nublado, me caigo de helado, ya no me voy a levantar Un gusto compadre saber atorado, nos volveremos a mirar Está muerto mi camarada, la cuadra de sangre se encuentra manchada Miro mi escuadra, no importa nada, chinga a su madre la vida es prestada Cayeron tres, cayeron cuatro, pero mi fusca ya está descargada Siento un impacto muy fuerte en la cara y ¡pum! No miro nada No miro nada